...de este accidente terrible. Fíjense ustedes cómo quedó el móvil, uno de los involucrados. Exactamente, el otro ya lo veíamos en pantalla, tenía que ver con un transporte público. ¿Quién tiene los detalles? Es nuestra compañera Alejandra Perira. ¿Qué te parece si ya le damos también la bienvenida a Marcelo? Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sol. Un saludo para Marcia y para todos los televidentes de Tarde de Noticias. Y así como estaban mencionando, así quedó este Subaru color blanco luego de este accidente que ocurrió sobre la avenida Acceso Sur y Paso de Patria. Esto ocurrió ayer al mediodía, compañeros. Se involucró a este vehículo y también al transporte público, en este caso estamos hablando de la línea 18. Según estuvimos observando también en imágenes y según lo que se pudo rescatar en el video, aparentemente este colectivo cruzó la luz roja cuando se produjo el choque contra este vehículo que estamos observando en imágenes. Me quiero acercar a Diego Velázquez. Él iba a bordo de este automóvil, de hecho, que es el dueño luego. Y prácticamente nos decías, Diego, te salvaste de milagro porque aparentemente fue una imprudencia a raíz de un cruce en luz roja en este caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Y así mismo, gracias a Dios, puedo decir hoy que estoy con vida y por la imprudencia de uno, te quedas sin nada prácticamente. Gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar, pero el daño que nos deja es mucho. Y ponele un motociclista, se va con la luz apagada, el motociclista se queda su moto si es que no paga la multa. Hoy, ayer, el conductor de este bus pasa la luz roja, no me choca a mí, le rosa a un motoqueiro, causa un perjuicio tremendo y él está libre de culpa y pena. Su colectivo está trabajando y él también está trabajando y causa un poco de impotencia. Nos decías, Diego, vos ibas solo en el vehículo. Iba solo, iba solo. De hecho, que en el video se puede observar que prácticamente pasan a la otra calzada. Así mismo, yo paso el paseo central y, como dije, gracias a Dios, estaba en rojo el semáforo y no me chocó del otro carril, del otro vehículo, porque si no, sería otra la historia. Este colectivo de la línea 18 iba con muchos pasajeros. Iban con muchos pasajeros y varios quedaron con lesiones leves, también al igual que yo. En ese sentido, te pregunto, ¿el chofer tuvo que quedarse ya debido al fuerte impacto? Y de hecho, que se quedó por los vecinos le iban a linchar. Se le fueron encima los vecinos que estuvieron a mi favor porque él cometió la imprudencia. ¿Llegaste a acercarte al chofer, a algún propietario o encargado de la empresa en este caso? En cargado de la empresa, ninguno se manifestó, el dueño del colectivo, ninguno. Y el comentario de este chofer fue que él pasó la luz verde, pero las pruebas están claras, pasó la luz roja. Y vamos a ver cómo quedamos porque a hoy el teléfono del dueño del colectivo nos va apagado. Y nadie se va a hacer responsable, nadie dio la cara hasta ahora. ¿Tuviste algún tipo de lesiones de consideración? De consideración, no tuve un golpe leve en la cabeza, en el hombro y la rodilla. Pero gracias a Dios no tuve una lesión de consideración. ¿Y los pasajeros, algunos resultaron gravemente heridos, por decirlo de alguna forma? A uno lo que visualicé que se rompió toda la boca y que nadie le asistió, yo me fui a darle un poquito de agua. A causa del impacto. Y fuimos a la parada también allá de la línea 18 y grandes sorpresas nos llevamos que tragedia se le dice al conductor. ¿Es su apodo? Alias, sí. Su apodo sería tragedia y ahora sé por qué se le dice así. Vos en este sentido también, Diego, mencionaste que nadie se hizo cargo, hasta el momento no estás teniendo respuestas. ¿Hiciste ya tu denuncia también? Hicimos la denuncia, también fui, me mostró el carnet del seguro. Nos fuimos allá, o sea, fui allá y no está asegurado el camión. Y nada, una respuesta alguna no tuve. Les cuento compañeros que nosotros ya estamos en la vivienda, justamente Diego, para mostrar cómo quedó el vehículo. Y hablamos de una avenida bastante peligrosa ya en los últimos tiempos, accidente tras accidente. Estamos reportando lastimosamente ya desde hace varios días ahí sobre acceso sur. Y uno más que se suma a esta larga lista, afortunadamente hablamos de daños materiales, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, nadie se hace responsable de este accidente. Realmente el video en este caso es bastante impactante porque se ve la velocidad también con que iba este colectivo de la línea 18, que aparentemente, como dicen ya en este caso Diego y también las personas que estaban justamente ya grabando y testigos, les decían que aparentemente este chofer, al quien se le dice tragedias, valga la aclaración, cruzó la luz roja. Increíble realmente, Alejandra, lo que estamos viendo ahora. Este muchacho se salvó de una muerte prácticamente segura. Y lo peor de todo es que los dueños de esta empresa, 29 de septiembre, creo que se llama así la de la línea 18, o algo de boquerón también, batalla de boquerón, algo así que logra también, ¿verdad? 29 de septiembre. Tienen la prohibición, o sea, no están habilitados estos buses para circular, pero gracias a una medida cautelar ellos continúan en la ruta. ¿Qué es lo que pasa cuando una empresa que no está habilitada sale justamente a trabajar, entre comillas? Sus choferes cometen este tipo de actos realmente criminales. Si vos sabés que en ese lugar está el semáforo y que tiene un contador ahí de tiempo que te va a rojo y verde en un momento, pues toma las precauciones y frená con tiempo ya. Y si te da amarillo o rojo, quédate, hermano. ¿Por qué haces esto? Dios mío, la verdad que las imágenes son sumamente impactantes. Sí, la verdad que afortunadamente hoy la persona involucrada está para contar el hecho, ¿verdad? Obviamente los responsables se tienen que hacer cargo de la situación, pagar lo que corresponde, pero más que nada un control al chofer, ¿verdad? Del colectivo y también una medida, me imagino, para la línea de transporte también, ¿verdad? O sea, todos tienen que tener alguna consecuencia debido a esta situación que pudo haber sido fatal, pero sin dudas. Ale, muchísimas gracias por todos estos datos. Para cerrar nada más, compañeros, acá también me confirma Diego que sí, evidentemente la empresa está con problemas y 29 de septiembre sería la denominación también que, bueno, el nombre en este caso también de la línea 18. Vamos a estar siguiendo también aquí con la víctima justamente a ver si es que tiene respuestas por parte de la empresa.